Hola amores, 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 ¿cómo estáis? Bueno, pues yo estoy aquí, en el coche, aparcada en un polígono. O sea que igual escucháis ruidos de fuera, de coches que se mueven, gente que está trabajando. En fin, os presento a mi gatito de la suerte. Me lo trajo mi prima hace ya mucho tiempo, de Japón. Bueno, aquí tengo un montón de cosas colgadas. Lo que pasa es que no se ven. Uy, que tapo la cámara. A ver, ¿veis? Tengo mi gatito de la suerte. A ver si lo veis ahora. Gatito de la suerte. Luego tengo una campana. A ver si la enfoco. Es muy graciosa. También de gatito. Unos ojos que no sé de dónde son, pero dicen que da buena suerte. Una botita de cuando mi sobrino era pequeño. Y el chupe que llevo, que está negro por el sol. Pero bueno, pues nada, voy a volver a colocar aquí el móvil. A ver si no se me cae y hacemos un estropicio. Bueno, pues estoy aquí porque he traído a mi gatita Luna. Mi gatita Luna es la gris clarito, la que no tiene nada de pelo porque está malita. Y la he traído al veterinario. No sé si tendrán que operarla o no. Espero que todo vaya bien. Y bueno, como no te dejan estar en la sala de espera, pues me he salido aquí al coche. La clínica está en un polígono industrial. Ahora mismo estoy en Cambrils. Estoy bastante lejos de mi domicilio. Pero entra en la zona donde puedo desplazarme. Y nada, he visto que en la sala de espera había unas cuantas revistas. Y le he preguntado a la veterinaria si podía coger una. Y me he cogido esta. De Viajes de National Geographic. En fin, y digo, bueno, ¿qué hago mientras estoy en el coche aquí, súper aburrida? Pues nada, me he colocado las gafas. Y voy a intentar hacer un jueves de biblioteca desde el coche por hacer algo. Porque no sé cuánto tiempo voy a estar aquí esperando que me llamen. Tienen que sedarla porque tienen que mirarle la boca. Y tienen que sacarle sangre también para hacerle una analítica. típica. O sea que tardará un poquito. Y mientras si os parece, pues os puedo leer algo de esta revista. Viajes. Además es una edición especial. No sé si es buena idea leer una revista de viajes cuando estamos confinados y no sabemos cuándo vamos a poder coger un avión para ir a estos sitios. Pero bueno, dice las islas más bellas. Las islas más bellas. Y nos va a hablar de la revista de Maldivas, Galápagos, Bali, Cerdeña, Borneo, Hawaii, Sri Lanka, Tasmania, Cuba, Filipinas y Seixels. ¿Alguna que no os guste? No. Todas, verdad. Me imagino que todas tendrán su cosita especial. Bueno, vamos a abrir la revista. La verdad que... National Geographic tiene... Lo mejor que tiene es la fotografía. Y bueno... Aquí ves fotografías que es que te quedas como diciendo... Después estar confinada en tu casa sin poder salir durante... ¿Cuánto llevamos ya? ¿50 días? No sé. Ver esto es una pesadilla maravilla. Sumario. Maldivas. Los atolones de coral en este archipiélago del Océano Índico esconden algunos de los fondos submarinos más atractivos del mundo. Perdón, es que me pica. Galápagos. Estas islas volcánicas constituyen uno de los últimos santuarios de fauna del planeta. Bali. Entre los millares de islas que forman el collar indonesio, Bali es una gema que brilla con luz propia y lleva siglos fascinando a Occidente. Cerdeña. La vuelta a la isla descubre calas fantásticas y un interior montañoso anclado en el tiempo. Borneo. La isla de los fondos marinos. De esta isla esconde una fabulosa biodiversidad. Viajamos a las provincias malayas, Sarawak y Saba. Hawái. Este archipiélago aúna la belleza paradisiaca de sus países y la calma contagiosa de sus gentes. Sri Lanka. Como una perla o una lágrima colgando de la India, la antigua Ceilán es un cofre repleto de tesoros tanto naturales como culturales. Cuba. Cuba. Está aparcando un camión aquí al lado. O está intentando dar la vuelta. Cuba. Viaje por esta isla con una cultura singular para descubrir playas de ensueño y ciudades que rebosan humanidad, música y aminimación. Tasmania. Al sur de Australia. Esta isla de fauna endémica combina bosques primigenios y playas idílicas. Sí, se va. Filipinas. Este país de 7000 islas seduce con sus paisajes de arrozales, volcanes y playas carolinas. Carolina. Coralinas. Y por último, Seychelles. Un edén de granito y coral en el corazón del Índico. Viajamos a Mae, Praslim y Ladigue para conocer sus playas y fondos marinos. Miedo, miedo, miedo me da. Ahí tiene una página rota. Lo voy a dejar aquí porque si no se va a estar cayendo. Bueno, Maldivas. Maldivas. ¿Qué os parece un fin de semana en una chabolita de este estilo? Maravilloso, ¿verdad? Mira. Espero que se esté viendo bien. Es la primera vez que grabo así desde el coche. Dice, piscinas naturales, las lagunas de los atolones de aguas calmas y cristalinas te paran el primer contacto con el paisaje y la fauna marina de Maldivas. ¡Guau! Mirad, qué mogollón de peces. Espero que se vea bien. Esto es un vídeo de andar por casa, como yo digo. Pero en vez de andar por casa, pues andar por el coche. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? ¡Ay, ay, ay! No sé cómo coger la revista ni cómo ponerme. Las islas Galápagos, santuario de vida animal. Los galápagos. En una sola inmersión es posible ver las principales especies marinas de galápagos. Mirad. El delfín, el galápago. Y esto es una pedazo de tortuga inmensa. Dice, las tortugas gigantes estuvieron al borde de la extinción en el siglo XIV. Madre mía. No sé cuánto podrá medir esta tortuga. Podría ponerlo. Durante los desembarcos en las islas se realizan paseos por zonas volcánicas y hasta puntos panorámicos. ¡Guau! Esto es un tiburón. Pensaba que era una ballena. Mirad. ¡Qué pasada! No lo leo bien porque está en blanco. Dice, los tiburones ballena... Ah, vale, tiburón ballena. Acuden a la isla Darwin entre finales de agosto y noviembre. Parecía yo, es un tiburón ballena. Esto es enorme. Madre mía. Los fondos marinos de Galápagos se cuentan entre los más intactos y con más fauna del planeta. Mirad. Parece una foca, ¿no? Rodeada de sardinillas. No sé si serán sardinillas. Dice un león... Ah, mira. No es una foca. Primero. Es un león marino nadando a través de un banco de salemán rayada. Endémica de Galápagos en aguas de las islas de Santa Cruz. Son salema rayada. Los peces estos. Pero parecen sardinillas o boquerones. Bueno. Mirad. Qué bonito. Mirad las patas que tiene. Azules. Es impresionante. Ya os digo. Luego a lo mejor vas y no te encuentras a ningún animal ni te encuentras estos paisajes. Porque esta fotografía es... El piquero de patas azules o alcatraz patiazul anida entre las rocas de la costa. Qué gracioso con las patas azules. Me encanta. Vali. 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 Yo tenía un gato que se llamaba Vali. Pero con Y. Por la... Por la raza. Hay una raza que se llama... Gato Balinés. Y yo por no... Comerme mucho la cabeza le puse Vali. Pero con Y. Dice una protección frente al mar. Tanat Lot es uno de los siete templos que jalonan la costa de Bali y la preservan de las potencias turbadoras del reino de Suat que los isleños se ubican en el mar. Precioso. El santuario de los monos. Dice un paraíso agrícola. Los arrozales con sus bancales ribeteados de palmeras asombraron a los conquistadores holandeses y siguen ofreciendo magníficos escenarios para pensarlo. Mirad. Bueno, ahora hay alguien que ha puesto música en algún coche. ¿Esto qué es? Dice un baño en la fuente sagrada. Los templos de agua también sirven para gestionar el sistema de riegos de los campos. Muratirta en pul. Cuenta con una fuente sagrada y piscina para ritual de limpieza. Bueno, espero que estéis viendo bien las fotos. No sé si habrá mucho reflejo. Los espectáculos como ofrenda a los dioses. Pues yo no sé si es que ha aparcado alguien de aquí cerca con la música. Cerdeña, paraíso turquesa en el Mediterráneo. No me digáis, no me digáis, el color del mar. Madre mía. Dice Cala, Goloritze. Una aguja rocosa de 148 metros de altura despunta en esta playa del Golfo de Orosei. Se llega en barco o a pie tras una hora y media de caminata. Qué bonito, por favor. Cala Moresca. Su nombre alude las incursiones de los piratas moriscos. Se localiza cerca de Olvia, en el nordeste. Es que no veo muy bien la preciosidad para bañarse. Uy, qué bonito. Dice el Gernam Gentu. El gran macizo montañoso de Cerdeña. Está atravesado por diversos senderos que permite disfrutar de arroyos y cascadas estacionales. Uy, perdón. Mirad qué bonito. Esta foto me recuerda, aunque ya la hemos visto en otra, en otro jueves de biblioteca. O se parece mucho. Que es la típica foto de las casitas de colores en plena costa. Qué maravilla. Me encanta. Cada edificio de un color. Qué bonito. Cagliariski. No sé, creo que hemos hablado de eso. Borneo. La selva esmeralda de Malasia. Mira. Esto para hacer excursiones tiene que ser una verdadera pasada. Parque Nacional Mulu Sarawak protege 544 kilómetros cuadrados de pluvisilva, un extenso sistema de cuevas gigantescas y una zona de pináculos calizos. Qué bonito. 544 kilómetros cuadrados. Hay cuevas. Tribus en el interior de Borneo. Me maravilla que todavía queden tribus y que sigan con sus costumbres y su manera de vivir y demás. Luego venimos nosotros y se lo destrozamos todo. Somos malos. Corales, peces, todo esto para quien le guste el buceo. Hawái. Aúna la belleza salvaje de sus países y el espíritu abierto de gentes acogedoras entre una policromía de lugares soñados que nos sorprende. Viajamos a Big Island, Maui y Kawai. Big Island, las ballenas yurbatas se reproducen cada invierno en el canal que separa Maui de Kaloulaue, pero también es fácil verlas en el norte de Big Island. Mirad. Wanda, cráter Fu-Oh. En la costa sudeste de Big Island se puede contemplar cada día el flujo de la lava enroscándose sobre sí misma como cruzazo hasta el rojo vivo. Y se puede visitar hasta allá arriba porque aquí hay una parejita que como no tengan cuidado se van a churrascar los pies. Vaya, vaya cascada, vaya playa y vaya preciosidad de cascada. Al norte de la aldea de Hana, en Maui, las pequeñas calas de Pailoa y Keahuacai deleitan a los bañistas con su arena negra y su vida subacuática. Guaimoku Falls, un sendero de 3 kilómetros que remonta el arroyo Pipiwai desde Kipahulu, en la costa no sudoriental, permite acceder a estas caudalosas cataratas en la isla de Maui. ¡Qué bonito! Se hace mucho sur también, casi verticales, los acantilados de Napali en Kauai protegen los pristinos valles de Kalalau y Honopu. Ay, madre mía, y yo aquí sentada en el coche esperando. Es Sri Lanka, un cofre de tesoros en el Índico. La roca de Sigiri, Sigiriya. Sigiriya, escaleras labradas en la roca permiten ascender a este monolito, cuya cima acoge los restos del palacio del rey Kaschapa del siglo V. Es un monasterio. Tiene que ser emocionante subir hasta ahí. Lo que pasa es que, no sé, serán estas escaleras, los templos. Dambuya. Este conjunto de cinco cuevas es uno de los grandes santuarios de Sri Lanka. Aloja 150 estatuas de Buda y miles de pinturas en sus paredes. 150 estatuas de Buda. Centuarios en plena naturaleza. El té. Plantas de té. Hay cosas que me suenan ya de haberlas visto en alguna otra revista. Cuba. La isla caribeña despliega un caleidoscopio de atractivos desde playas y santuarios submarinos a ciudades que se han convertido en leyenda por la música y la alegría de su gente. Mira, qué bonito. Ya os digo yo que la fotografía hace mucho porque luego vas allí y los colores no son tan vivos. También es que me imagino que en esta fotografía está poniéndose el sol y claro, todo es un conjunto. La Habana, el Capitolio y el Gran Teatro fueron el centro político de Cuba antes de la revolución de 1959. La Habana Vieja, catedral habanera, albergó los restos de Colón hasta 1898 cuando se trasladaron a Sevilla. De ahí que se la conozca como la catedral de San Cristóbal. Aquí tenemos la catedral. Bueno, amores, me acaban de llamar de veterinario para que fuera a recoger a la gatita y nada, ya la tengo aquí conmigo en su transportín. Los análisis de sangre han salido bien, los de orina también y lo que le pasa en la boca por la enfermedad que tiene va a ser de por vida y tendrá que ir llevando un tratamiento cada vez que lo necesite. Ahora ya está un poquito, está despertándose ya y quiere salir del transportín. Entonces lo que le han hecho ha sido unas infiltraciones en las encías de cortisona y me han dicho que en un par de días ya deberá estar bien. Así que eso espero, que esté bien, que empiece a comer y que esto le dure. La última vez que la traje por este motivo fue cuando le quitaron todas las muelas y le dieron la misma infiltración. Y bueno, ha durado como dos años en volver a ponerse mala. Eso no quiere decir que en dos meses vuelva otra vez a estar mal o en dos años. Así que yo mientras ahora le dure un poquito y pueda volver a comer ella tranquilamente sin tener dolor, ya estoy contenta. Así que nada, voy a coger el volante y me voy para casa. Besitos para todos. Adiós. Adiós. Dan, yo haré cuatro y a mí, ya está listo